¿Alfano se comía a Macera? Todos tenemos alguna expareja que nos avergüenza. Todos alguna vez dijimos, no puedo creer que estuve con eso. Y está bien, está permitido. Pero parece que Alfano abusó del privilegio mal. Se encontraron documentos en los que se la vincula afectivamente con el represor Emilio Macera en plena dictadura. Exige una explicación. Te puedo sacar un poco del tema del programa de Tinelli porque me quiero meter en un tema que es delicado y que con nombre y apellido se te mencionan ese documento. Es un documento que emite justamente la Secretaría de Inteligencia del gobierno chileno. Sí, ya lo sacaste eso, Luis. Lo sacaste, te dije exactamente que no me vinculé la pelota. Graciela, pero déjame desarrollar. Muy bien, no, Luis, no, no. Yo de ese tema no hablo y menos tan sin hablar con mis abogados. Eso es todo una infamia, es una mentira. Yo si lo hubiera hecho, lo diría. Pero, la verdad, si yo hubiera tenido un romance con él, lo diría porque la verdad no me importa nada. Yo en ese momento era una chica joven que la verdad ni me interesaba. Y si hubiera querido tener un romance con él, lo hubiera tenido. Pero no lo tuve. Yo en ese momento militaba en la juventud peronista. Y no te metas conmigo en la política porque yo, honestamente, tengo una raigambre de origen perusista, popular, de izquierda, si se quiere. Y no tenía absolutamente nada que ver. De hecho, en el año 77, estando esas personas, me echan de Canal 13, me echan porque justamente yo no transaba con el gobierno de turno. O sea que fuiste parte de la resistencia peronista. Ah, con razón. Ahora entiendo todo. Alfano es militante de izquierda. Eso explica su relación con Matías Ale. ¿Lo hiciste vestir de Che Guevara e hicieron el amor? También, también. ¿Qué mujer en sus sanos cabales no tuvo una fantasía con ese don Don Sirri que era el Che Guevara? Pero acá lo grave no es la posible conexión amorosa entre Alfano y el dictador. Acá lo grave es la oscura obsesión de todo Chile por ensuciar la reputación de Graciela. Es un complot y seguramente ideado por Bielsa. La Secretaría de Inteligencia del gobierno chileno abrió archivos justamente lo que sería la SIDA en la Argentina, pero en Chile. Y dentro de esos archivos aparece en un párrafo el nombre de Graciela Alfano. A ver, ¿por qué? ¿Por qué abrieron los archivos? ¿No llevan hace 100 años esos archivos? Bueno, ¿por qué? ¿Están muy preocupados por Graciela Alfano en Chile? No, 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 pará, pará, Graciela, pará. No abrieron los archivos por vos. En Chile se abren los... A ver, en Chile se abren los archivos porque quieren saber qué pasó durante la dictadura militar como se hizo acá. De golpe alguien vio tu nombre y lo saca al aire, nada más que por eso. ¡Qué naño! No, Graciela tiene razón, lo de las dictaduras pasó hace mil, se caducó, ¿para qué meterse con eso? Otro polémico caso parecido a este fue cuando aparecieron fotos de Noemí Alan junto al Tigre Acosta. Esto es lo que decía Noemí en ese momento. La tapa de la foto de... La revista La Semana en la que está el Tigre Acosta, el torturador. Sí, y yo tengo la gorra puesta de él. Esto fue que se hizo un festival a beneficio de los excombatientes de las Malvinas. Después de esto hicieron en el buque un agapé, una recepción como agradecimiento porque íbamos a ir a trabajar. Y en ese momento decían, fulano, vengano, encantada, 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 yo qué sé quiénes eran. Y en esos momentos yo agarré, se saqué el gorro y me lo puse. Pero si hubiera sabido quién era, me hubiera traído y me iba a saludar. Volviendo a la relación Alfano Macera, les comento que este tema no es nuevo. Ya desde 2001 Ventura venía comentando el supuesto amor entre ambos. Yo creo que Graciela Inés Alfano es una guerrera del poder. Es una chica que si uno se remonta en la historia, uno podrá darse cuenta que estuvo muy cercana a la escuela de mecánica de la hermana en tiempos que no fueron tan felices. Tengo entendido que el otro lado de la línea siempre atendía el jefe de la armada, el marino Emilio Macera. Yo no sé si Alfano y Macera habrán tenido una relación amorosa, pero en caso de haberla tenido, qué difícil salir con alguien tan requerido como Macera. ¡Posta! Miren la cantidad de cartas de fans que recibía. Buenas noches, Eduardo Emilio Macera. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Hay un último tema. El otro día mostré que los torturados, tengo cartas de los torturados donde le agradecen el trato recibido en la escuela de mecánica. No solo me cuesta imaginar a este tipo saliendo con Alfano, me cuesta imaginarlo saliendo con cualquier mina. ¡Moso! Trángame un whisky para la señorita. ¡Ahora! En fin, Alfano sigue desmintiendo todo. ¿Le creemos? A mí cuando me tocan esto, me lo mezclan con Ale, con toda la boludez del bailando. Yo digo, ¿pero qué les pasó? ¿Qué tomaron? Nadie te acusó del genocidio, vos. ¿Cómo te acusás del genocidio? Si acabás de decir algo que me impresionó, que eras un poco parte de la resistencia peronista en este país. La verdad, yo no lo sabía y está bien. Graciela, a ver. Yo hoy sería una desaparecida. Yo de eso me río, me río. Déjame ir. Básicamente, de eso me río. Un beso hoy me grabe. De las cámaras y el Twitter. Disfruta de... En serio a la gente. Disfruta de Punta del Este y te mando un beso grande. ¡Durísimo! ¡Durísimo! ¡Durísimo!